Gracias por seguir con nosotros, es un placer para mí estar con César Ruiz Suárez, Secretario Académico de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. César, ¿nos puedes contar en qué consta tu cargo? Sí, mira, en la Federación de Estudiantes hay cinco ejes que rigen a la FEGUAN. En este caso, a mí me toca coordinar el eje académico. Tenemos ejes de arte y cultura, ejes de deportes, ejes de liderazgo estudiantil. Desarrollo productivo y ahí me toca lo que es el eje académico. Entonces, en este eje vemos prácticamente todas las cuestiones que tengan que ver con la academia de los muchachos. Desde su ingreso a la universidad, desde su aspiración a ser un universitario, hasta lo que es su titulación. Todo ese tipo de trámites que hace un estudiante común y corriente es lo que la Federación asesora en ese sentido en el eje académico. Toda la cuestión académica de los estudiantes. Es importante acercarse a la FEGUAN, yo creo, para estar consciente de lo que nos pueden ayudar, ¿verdad? ¿Qué proyectos tiene la FEGUAN, César, que nos puedas comentar en tu eje, en el eje académico? Mira, en el eje académico, como te comentaba hace unos instantes, desde el momento de la aspiración a ser un estudiante de nivel superior, tenemos, por ejemplo, proyectos como la expoferta educativa, donde lo que hacemos es darle difusión a la oferta académica que tiene la universidad, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior. Tenemos proyectos como el proceso de concurso de selección, que apoyamos a la misma universidad directamente, la solicitud de fichas, el proceso de inscripción, proyectos como cursos de actualización, veranos de investigación científica, con cursos de conocimientos, tanto de nivel superior como media superior, entre otros, es una gama variada, pues, de lo que son proyectos académicos. ¿Nos puedes comentar qué proyectos hay cercanos con fechas próximas? Claro que sí, mira, en este momento estamos impartiendo los cursos de inducción, estos cursos van orientados a los estudiantes de nuevo ingreso, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior. Esto es prácticamente para que el estudiante se familiarice con lo que es la Federación de Estudiantes, para que conozca a nuestro presidente Ángel Aldrete, quien es el que hace posible toda la realización de estos proyectos. Y quien de su parte yo sí tomaría unos segundos para darles este saludo, este mensaje de bienvenida a lo que es la universidad, y saludarlos de parte de nuestro presidente. Estamos con los cursos de inducción, vienen los que son los cursos de actualización, vienen los cursos de preparación para el examen Exacric también, cursos de preparación para el examen del TOEFU, entre otros. Cada, otros mes con mes tenemos ya calendarizados las actividades mediante el Plan de Desarrollo Estudiantil que hizo la Federación al ingresar a esta nueva administración. ¿Cuál curso tiene costo? Me imagino que alguno de ellos debe de tener. Sí, mira, los cursos que tienen un costo son los cursos de actualización, que es un costo de recuperación, un costo mínimo de 100 pesos. Esto es para cubrir la cuota que el maestro nos solicita a nosotros. Pero en estos cursos de actualización hablamos cursos como son oratoria, cursos de neurolingüística, agricultura urbana, el mismo curso de preparación para el examen Exacri, cursos de primeros auxilios, técnicas hospitalarias de primer nivel. Son cursos especializantes extracurriculares que los estudiantes pueden tomar en horarios que a ellos se les facilita. Muy bien. Oye, César, ¿dónde te podemos encontrar? Para cualquier cosa que necesitemos nosotros los estudiantes, acercarnos a ti, a la Federación. Yo creo que es una puerta que se nos abre muy grande y muy importante. ¿Dónde te podemos encontrar, César? Claro que sí. A mí me encuentran en las oficinas de la Federación de Estudiantes, ubicadas en privada Río Mololoa, a un costado de una tienda comercial que ya todos conocemos. Ahí tienen las oficinas del Eje Académico, dentro de las instalaciones de la Federación. En la página de internet de la FEGUAN, www.feguan.net, viene un directorio de todos los secretarios y la gente que conforma el Comité Central de la FEGUAN. Ahí viene mi dirección de correo electrónico y viene nuestro número de contacto. Muy bien. Entonces ya sabemos de cualquier cosa que necesitamos. En el Eje Académico ahí está César en la Federación de Estudiantes para ayudarnos. Muchas gracias, César. De verdad que fue un placer para mí estar aquí contigo y sobre todo que nos tengas informado de lo que es la Federación y un poquito más del Eje Académico que ahorita, a estas alturas, para los de nuevo ingreso es muy importante, como ya lo comentabas, los cursos de inducción. ¿Ya finalizaron? Estamos apenas iniciando los cursos de inducción. Los chavos apenas están en proceso de inscripción, se están identificando con los grupos. Entonces, tenemos apenas cuatro escuelas que hemos impartido estos cursos y todo el mes de agosto está destinado para estos cursos de inducción en las diferentes unidades académicas. ¿Se acaba en el mes de agosto? Sí. Ya en septiembre comenzamos a lanzar convocatorias para lo que son los cursos de actualización e inclusive ya en septiembre tenemos los cursos de preparación para el examen EXACRI y los cursos de preparación para el examen del TOFO. Muy bien, ahí está entonces. Muchas gracias César, de verdad que fue un placer estar contigo. Ahí está entonces para todos los que les interese en FEGUAN, están para atenderlos. Muchas gracias y quédense con nosotros.